Si tú esta noche no crees que alguien te esperará Si tienes pena, ven en el alma, porque no dejas de pensar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Todos están invitados a mi casa esta Navidad, las abuelitas también En algún momento pensarás que solo quedarás Y si no crees que hay alguien que te acompañará Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Todos están invitados a mi casa No se olviden, la Navidad es en mi casa Si es que algún niño te espera, tú te vas a acudir Verás que en la noche buena te sentirás feliz Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Esta Navidad estará llena de amor, unión y paz Y en cada niño brillará la alegría Felicitaciones Radieta Comprendiste el mensaje La Navidad es para dar amor Dar amor nos da felicidad Tío, ¿sabes? Es un milagro que hayas cambiado así Un milagro del cielo ¿Crees en los milagros, tío? Pero claro que sí, mi amor, creo en los milagros y en los ángeles también Porque esta Navidad es mágica Y ahora, por favor, todos, levantemos un brazo Un brazo por favor, todos, todos, por allá, por allá Todos, 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 un brazo, un brazo, eso Y ahora, el otro brazo Así, si quiero verlo, el otro brazo Todos, 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 así Todos, todos, todos Al fondo también, todos Y ahora, giremos el cuerpo Y a la persona que está a nuestro lado Miremosles con cariño Y démosle un gran abrazo Un fuerte abrazo para desearle ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Banco HCBC Les desea a todos ustedes una ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!